¿Qué tal chicos? Pues comenzamos el vídeo con problemillas. Nos hemos quedado atascados en este barrizal, es un sitio donde se supone que se puede acampar gratis, pero ha llovido y está toda la tierra húmeda y no somos capaces de salir. A ver si lo conseguimos. Nada, que no hay manera de salir. Hemos puesto unos palos a ver si con eso hace un poco de tracción y podemos tirar para adelante. ¡Lo hemos conseguido! Después de un par de intentos, al final cogemos una rodera buena. Y logramos salir. Así que aquí vamos a dormir y mañana esperemos que no tengamos problemas para ir de nuevo para afuera. Ah, os presento a Meón, porque nos lleva meando a la furgoneta todo el rato. ¡Meón! Es muy posesivo, da vueltas alrededor de la furgoneta. Tenemos miedo de que mate a Cuzco o le haga algo, tiene la rabia seguro, seguro, seguro que tiene la rabia. ¡Buenos días! La mañana ha llegado. Mirad qué sitio tan bonito estamos hoy. Estamos en el parque natural de Pliviche, los lagos de Pliviche, y es un lugar súper bonito, pero bonito se queda corto. Es una pasada. Hemos venido con Cuzco porque la entrada está permitida y vamos a recorrerlo. Son unos 20 kilómetros, se puede coger un barco, también hay un bus que te lleva de un lado a otro, porque el parque es completamente enorme. Al menos se necesita un día para recorrerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso que estamos en mayo, pero es que hay gente por todos lados. A veces tenemos que ir en fila india por las pasarelas porque es que no se entra. Por lo tanto, Cuzco se agobiaba un poquito. Ni los perros ni las personas se pueden bañar en los lagos, ni refrescarse un poco. Y el parking es bastante caro y la entrada, más o menos cara. Pero la verdad es que merece mucho y es muy, muy bonito. Si podéis venir a primera hora de la mañana o fuera de temporada, mejor que mejor. Y no hemos tenido el mejor día para grabar, pero es que hoy está nublado y a partir de ahora va a empezar a llover. Así que hemos hecho lo que hemos podido. ¡Buenos días, viajeros! ¡La mañana ha llegado! Y estamos en esta pasada de sitio de aquí atrás. Estamos en Celjava, en una de las bases aéreas más grandes del mundo y en la más grande de la antigua Yugoslavia. Está abandonada y lo que vamos a hacer es, que no nos hemos podido aguantar, explorarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hemos llegado aquí, lo que nos hemos encontrado son estas casas que realmente estaban abandonadas, pero por un motivo. Porque habían sido abandonadas en los 90, en la Guerra de los Balcanes, y como veis la que tengo detrás, tiene un montón de pruebas de haber pasado bien de metralla. Hemos entrado dentro y os las vamos a mostrar un poco. La verdad que te deja un poco los pelos de punta ver cómo la metralla ha estropeado toda esta fachada, incluso algunos de los tiros ha sido certero y ha entrado en la parte de adentro. Y es un poco como si esta zona se hubiera quedado parada en el tiempo. ¡Llueve en Croacia! Continuamos por los lugares de la antigua Yugoslavia, Guerra de los Balcanes, y ahora estamos en una mansión que perteneció a Tito. No se sabe muy bien en qué ficha se construyó, más o menos en los años 50, y se sabe que él mismo en persona estuvo aquí en varias ocasiones. Así que es una mega mansión, es un edificio enorme, abandonado. Vamos a explorarlo un poquito. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal viajeros? Pues vamos a pasarnos unos días a la frontera de Bosnia, que aprovechando que está aquí al ladito, vamos a visitar unos lugares muy chulos antes de volver a Croacia de nuevo. Así que nada, desearnos suerte para pasar la frontera, que aunque siempre puedas pasarla, siempre te dan unos pocos de nervios por si te pueden decir algo. ¡Y nos vamos para allá! Bueno chicos, primer intento de entrar a Bosnia. Hemos intentado, y mira que tenemos el blog, lo explicamos todo y lo sabemos, pero no nos hemos dado cuenta que estábamos saliendo de la Unión Europea y nos faltaba imprimir la piiii carta verde. Entonces, ahora, nos han echado para atrás, tenemos que encontrar un sitio donde imprimir la carta verde, aquí, cuando la frontera está rodeada de pueblos hiper pequeños, así que vamos a probar suerte en un hotel, a ver si nos hacen el favor y nos la imprimen. La chícara majísima nos lo ha imprimido todo y encima nos ha dado recomendaciones en un post-it para ir a comer, porque justo donde vamos nos ha dicho que es su ciudad de Nacimie. Así que perfecto, todo ha sido una suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ahora sí que sí hemos conseguido entrar a Bosnia! Y nuestro primer destino, la ciudad en la que estamos, se llama Bijak. Exacto, es una ciudad que no es muy grande, pero tiene cositas así para ver. Pues en Bijak, al igual que en todo Bosnia, se practica el Islam y muchas personas que están aquí son musulmanes y entonces está todo lleno de mezquitas. Bosnia ya es un país que se notan bastante las diferencias culturales con España. Ya se empiezan a ver perros callejeros por todos lados, además viven como en manadas por barrios. Ha venido la banda del patio a ladrarle a la oreja al pobre Cusco que iba como... ¡No! No, no hacen nada, pero vienen a defender su territorio. Y ahora vamos a ver si sacamos dinero, que es otra moneda diferente, y si no, no tenemos para comprar nada, ni para cenar, ni nada. Así que vamos a ver si damos una vuelta y a sacar dinerito. Ya tenemos nuestros marcos bosnios-erchegovinos. Lo hemos sacado con nuestra tarjeta VINEST, que es genial para cuando vas al extranjero. Si queréis una, ya sabéis que si venís de nuestra parte tenéis 10 euritos para ganar. La noche ha llegado a Bosnia. Y vamos a cenar en este sitio tan elegante que hay aquí detrás, porque es nuestro aniversario. Hacemos un porrón de años, muchos, muchos, demasiado. Así que hemos tirado la casa por la ventana y nos venimos a comer aquí. al sitio, uno de los sitios más chics de esta ciudad aún así ya vais a ver los precios en un poquito de risa, la chica que nos imprimió la carta verde nos recomendó este sitio, así que vamos a ver que tal pues ya veis, es como una pizzería y los precios son KM son como la mitad o sea, Margarita 2 euros las pizzas, pues eso, 2 euros 3, como mucho 4 mirad que pizza más rica de doble fungi que nos vamos a comer por 2 euros y medio amamos Bosnia ¡Suscríbete al canal! Gracias.